La Madrugada Dijo adiós, la madrugada te dio en silencio su mano amiga Y una esperanza que nunca muere en tu corazón Madre y esposa, novia y hermana siempre en la lucha Dulce heroína sin más laureles que el pan rogar Mercaderita, mercaderita, mujer del pueblo Yo te recuerdo con las guitarras del Paraguay La Madrugada La Madrugada con sus estrellas te vio en camino Desde tu rancho donde el arroyo te dijo adiós La Madrugada te dio en silencio su mano amiga Y una esperanza que nunca muere en tu corazón Madre y esposa, novia y hermana siempre en la lucha Dulce heroína sin más laureles que el pan rogar Mercaderita, mercaderita, mujer del pueblo Yo te recuerdo con las guitarras del Paraguay Yo te recuerdo con las guitarras del Paraguay De tuappro con las guitarras del Paraguay Y una esperanza que el pan rogada Y una esperanza que el pan rogar De tu corazón que el pan rogar Y una esperanza que el pan rogar Y una esperanza que el pan rogar